La Policía Nacional en labores de patrullajes en compañía del Ejército Nacional en las vías terciarias del municipio de Codasi logra la captura de un hombre identificado como Wilmar Rodríguez de 39 años residente y natural de Huachica quien al notar las presencias policiales se mostró nervioso y despertó sospecha de los uniformados quienes al verificar el contenido de los elementos que transportaba hallaron en un acabéico por cubiertos con pescados cuatro envoltorios transparentes con más de 3.400 gramos de cocaína la cual está avaluada en más de 10 millones de pesos por lo anterior esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 26 en turno por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente en audiencia de legalización de captura le fue ordenada la medida intramural en establecimiento penitenciario La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también para el amor tenemos peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar